Buenas noches a mis ex-alumnos, a los que ya he saludado hoy temprano y hemos estado recordando algo de nuestro paso por esta escuela. Miren, parece mentira, pero me parece que estamos como preparando la velada de fin de año en el mismo salón Bartolomé Mitre, con el fondo del telón igual y al ensayando la famosa velada que se hacía en este salón. Quiero agradecer a la dirección de la escuela y a todos los docentes que nos han invitado a pasar este momento tan hermoso, de reencuentro, con muchos de ellos nos vemos siempre, pero quiero decirles que aquí hemos pasado momentos muy felices, que hemos aprendido a amar a este pueblo tan hermoso, que hemos trabajado con mucho cariño, que volvemos con mucho cariño y todo eso construye, todo eso suma y es hermoso. Yo simplemente les decía, ¿qué vas a decir? Les voy a decir una estrofa del Martín Fierro, ya que estamos en materia educativa, les voy a decir lo siguiente, una estrofa que está en el Martín Fierro y que dice hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, más digo sin ser muy ducho, que mejor que aprender mucho es aprender cosas buenas. Y mis alumnos aprendieron muchas cosas buenas por ellos mismos, por sus familias y por la vida que han llevado adelante para ser personas decentes y útiles a la sociedad. Así que un aplauso para ellos, por favor. Gracias, señoritas. Bueno, en representación de todos mis compañeros, quiero hacerles llegar un afectuoso saludo y darle mi gran felicitación a todo el equipo docente de la Escuela Número 357 que ha organizado este acto y lo ha hecho con mucha dedicación y mucho desempeño. Quiero simplemente dejar un mensaje a los padres presentes de todos los chicos que hoy están concluyendo a este colegio. Que sigan apoyando a esta hermosa escuela, que sigan apoyando a los maestros, a todos los docentes que es el segundo hogar que ustedes tienen, el cual les va a servir para hoy y mañana ser chicos de ellos. Muchas gracias, padre.